Mi nombre es Sergio Andrés Dueñas Encarnación, tengo 16 años y voy a contar lo que a mí me llega. Bueno, yo vengo acá a esta playa de Chorríos, Aguadulce, y bueno, vengo a relajarme, a divertirme, y lo que me llega es que haya muchos choros, pirañas, y estar pendiente de mis cosas, ¿no? Bueno, la solución que yo pienso que debe ser es que haya más seguridad en todas las playas, para que esté bien tranquilo y la gente pueda divertirse y relajarse. Que acá en la playa haya choros, a mí me llega.